El solo hecho de pensar que hoy millones y millones de católicos en todo el mundo escuchan esta palabra de Dios. Y la reacción que se producirá entre ellos, en sus corazones, es bastante multiforme. A nosotros, por ejemplo, en Chile no nos significa prácticamente nada, porque la deuda fue erradicada hace decennios. En varios otros países donde no es así, la misma África, continúa siendo un problema gravísimo. Y tan grave, queridos hermanos, precisamente porque es contagiosa. Y porque si no se toman las medidas de precaución necesarias, como lo pide la ley científica, se expande y se expande bien. Siguiente. Y en la época de Jesús es precisamente así. Y por eso la primera lectura bíblica y el Evangelio mismo nos muestran cómo es, o qué sucede en una sociedad, en una ciudad, en un pueblo, que puede ser grande o puede ser pequeño, donde alguien comenzara a tener en la piel los signos de la ley. sabiendo que es una enfermedad contagiosa y que en ese tiempo venidos hermanos no existían, pero ni siquiera, ni siquiera, los mínimos, los mínimos niveles de cultura o de protección. Por consiguiente era algo que se respiraba, algo que estaba en la voz. Y por eso es tan drástica la ley. Inmediatamente que aparezca la manchita maldita, el hombre tiene que presentarse a la autoridad. Y como dicen los alemanes, Raus, Juan Gía, que era fuera. ¿A dónde? Afuera de la ciudad. Y muchísimas veces también, por lo testimonio, la Sagrada Escritura, tenía que llevar una campanilla colorada al cuello. De manera que cada paso que se daba era una advertencia. Viene, viene el leproso y todo el mundo a escapar. Y es Jesús, es Jesús el que ha llegado al oído, a la escucha de un leproso que se habrá hecho la pregunta. ¿Por qué no me atreve? ¿Me van a medrear? Claro que sí. Pero ha hecho otros milagros. Hay cantidad de ciegos que están viendo. Hay cantidad de tujidos que están caminando. ¿Por qué a mí no? Una pregunta, queridos hermanos, que todos nos hacemos, realmente no. ¿Y a mí por qué no? Y vence entonces, en él, en ese tiraya floja, vence la confianza. ¿Por qué no? Sé que me quiere apostar. Sé que me van a insultar. Sé que me van a pelear. Pero me voy a acercar, en Chile, diríamos, por si acaso. De repente me toca lo bueno, ¿cierto? Por si acaso. Y lo hace. Y dice el Evangelio. Si quieres, te pregunta el leproso. Si quieres, puede purificar. ¿Cuál habrá sido el sentimiento de Jesús? Si tú quieres, pero hijo mío, ¿cómo no lo voy a querer? Si tú eres hijo mío, tú eres oveja de aquí de baño, ¿cómo no lo voy a querer? Pero era necesario que fueras valiente. Era necesario que corrieras el riesgo, que te acercaras a mí y que pudieses pronunciar esas palabras. Si quieres, puedes poder. La respuesta está dada. Quiero. E inmediatamente, dice el Evangelio, inmediatamente quedó salvo. Pero le puso una condición. No se lo digas a nadie. Y ahora viene la parte difícil. La parte difícil que Dios en mano, a la cual todos estamos sometidos. No es nada más contagioso, nada más contagioso que la alegría. Otros dicen también que era pena. Tal vez un empate. 50-50. La alegría y la pena, o la tristeza, son tremendamente contagiosas. Y en este caso, evidentemente, la alegría de ese hombre, que era marginado en la sociedad, ahora puede volver. Puede volver a su casa. Puede estar con su mujer y con sus hijos. No es una maravilla, por supuesto. Sí, por supuesto. Y esa alegría la va contagiando de tal manera que todo el pueblo entero, todo el pueblo entero, y los pueblos vecinos, todos, todos van a buscar a Jesús, porque todos y siempre necesitamos esa ayuda divina. La maravilla, queridos hermanos, que es la palabra de Dios, hoy la escuchan millones y millones y millones. Y no como una anécdota sucedida hace dos mil años, sino como la palabra de Dios. Siempre actualmente y siempre actualmente. ¿Qué tengo yo? ¿Qué sucede en mí? No solamente en mi físico, en mi parte psíquica, en mi parte espiritual, en mi parte moral. Que el Señor espera la valentía de su vida. Poner palabras. Nuestro padre fundador en eso era fantástico como pedagogo. Expresalo en una palabra. No es un sentimiento etéreo. Busca la palabra exacta de aquello que tú estás necesitando del mental. Y ya verás, como la sola palabra comienza ya un papel médico. La sola palabra. Esto es lo que tengo. Esto es lo que necesito. Y por consiguiente, esto es, Señor, lo que te pido con toda la fuerza de mi corazón. Y si los millones y millones que escuchamos hoy esta palabra de Jesús, la sabemos poder en práctica a lo largo de la semana. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder entonces que la Iglesia nos pierda. Que la Iglesia se hace muchísimo más activa. Que la Iglesia entonces comienza a cumplir la tarea para el cuerpo profundado. Es el alma de un mundo que siempre y siempre necesita de Dios. Y cuando nosotros venimos a la Eucaristía dominical, tenemos, por lógica, queridos hermanos, que regresar a nuestros hogares y pensar en la semana que comienza hoy y hacer de este mundo, de nuestro Chile, con todos los problemas que tiene y también con todas las esperanzas y con todas las cosas buenas que tiene, hacer un poquito menos signo del mal o del infierno y muchísimo más una semejanza del cielo. Estamos en el alma de la Eucaristía y con esto termino a la sombra de un santuario mariano de Schoenstatt, donde la Santísima Virgen desde el comienzo, desde la palabra de la fundación, quiere hacer sobrenatural lo natural. Quiere convertir en bueno aquello que por naturaleza o a lo mejor es indeterminado. En el fondo, ¿qué puede hacer de nosotros cristianos de verdad? Cristianos verdaderos, cristianos fuertes, cristianos religiosos, cristianos alegres, cristianos comprometidos, que construimos aquí en la tierra un pedacito de cielo. Yo los invito entonces para que los que puedan, después de terminada la Eucaristía, podamos peregrinar al santuario para que la Santísima Virgen nos confine en este deseo tan grande y tan profundo que nos ofrece el Evangelio. Y los que nos puedan, por lo menos en el momento de la despedida, que puedan llevar ese pequeño tesoro en el corazón. Y así sea. Gracias. Gracias. Gracias.